Chico, esperen que me fijo si estoy en vivo y ya arranco Si, bueno Esperen que acomodo Bueno Hoy les voy a contar de que trata este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de Youtube de ellos Porque si yo mostro imágenes acá, me desmonetizan Sabiendo eso, comenzó con la parte 1 Bien, dice Kir, Kir es nombre de varón, bien, es un chabón por si acaso, no es una mujer bueno Kir tiene su primera vez con un hombre en las regaderas Bueno, les cuento Kir y su equipo ganan el partido de fútbol, así que lo celebran, bien Los padres de Kir, tipo ven que el hijo ganan el partido, así que le dan dinero para que vayan a disfrutar Entonces Kir tiene una amiga que se llama Matilde Pero el padre cree que Kir anda con Matilde Cosa que él nada que dar, porque Matilde es mejor amiga de Kir A Kir le gustan los chabones, pero hasta ahorita no le ha dicho nada a los padres Si se lo va a decir, pero no ahora, bien Después de todo esto, bueno, el padre de Kir le da dinero a Kir para que vaya a comer con Matilde Después el padre de Kir va a la casa y está con la madre de Kir también Y bueno, están hablando del campeonato, bien Kir va a cenar con Matilde Y bueno, ahí ellos dos comen, no va a pasar nada raro ya que a Kir no le gustan Las mujeres son mejores amigos Cuando Kir regresa a la casa, el padre le pregunta a ver cómo le fue con Matilde Pero Kir le aclara al padre que Matilde es solo la mejor amiga, nada más Y que no va a pasar nada entre ellos dos, bien El padre de Kir se preocupa porque hace mucho no tiene novia Y la madre de Kir empieza a creer que a lo mejor le gustan los chabones, bien Lo cual es respetable acá, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, bien A mí también gustan los chabones, o sea, no tengo problema con nada Así que bueno, esto lo digo por el revisor porque este tema es un poco fuerte Y acá se respeta todo, bien, por más que tú seas la Rosa Guadalupe guionizado A mí no me interesa, acá hay que respetar la política de YouTube, bien Así que bueno, lo importante acá es no discriminar a nadie Y acá cada quien hace con su vida y con su cuerpo lo que quiera Así que bueno, Kir al otro día, volviendo al capítulo ya, va a clases, bien Y Luis le hace seña para que vaya Y ahí Kir tiene relaciones con su amigo Luis, bien, en las regaderas, bien Kir después se enamora de Luis y se lo quiere contar a Matilde Así que él escribe que le tiene que contar algo, bien Y al otro día Kir va y le cuenta a Matilde que estuvo con un chabón Pero no le dice quién, bien Y obviamente Matilde que es mejor amiga de él Obviamente se alegra, bien, lo cual está perfecto Y ahí está la parte 1 ¿Quieren saber en qué termina todo esto? En la parte... Esperen, la parte 2 Se los cuento en el próximo video Vamos a ver la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento que esta es otra parte Y ustedes si gustan lo ven con imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar imágenes por tema de copiar Ustedes van al canal de la Rosa Guadalupe y allá lo ven Porque yo no voy a mostrar nada Parte 2 Kir descubre que tuvo apasionados encuentros con el novio de su amiga Bueno, les cuento Kir invita a Luis a salir fuera del equipo Pero él no quiere verse fuera y quiere dejar las cosas así Luis ya no quiere ver a Kir bien Así que bueno Mientras tanto la madre de Kir está yendo al psicólogo Porque ya medio sospecha que al hijo a lo mejor le gustan los hombres Y quiere prepararse para eso y apoyar al hijo Así que empieza a ir al psicólogo para prepararse Bueno, nuevamente Kir vuelve a ganar el campeonato Así que otra vez se van a celebrar Pero acá pasa lo siguiente Después de celebrar todo eso Matilde le confiesa a Kir que ya tiene novio Pero no le ha dicho a Kir quien es el novio Mientras tanto los padres de Kir están hablando de Kir Porque la madre de Kir cree que Kir le gustan los chabones Pero el padre cree que no le gustan los chabones Que simplemente no ha tenido una novia porque no hace el momento Luis después está con Matilde Y ellos dos se hacen novio Así que bueno, ¿qué pasa? Kir es mejor amigo de Matilde Entonces Matilde le dice a Kir Che, ven a tal y tal lugar que quiero presentarte a mi novio Cuando Kir va a conocer al novio de Matilde Resulta que era Luis El chabón que él se estaba viendo en las regaderas y todo eso Y el chabón que le gustaba Ahora Kir no puede decir nada Kir se empieza como a distanciar de Matilde Matilde empieza a hallar a Kir bastante distante Así que lo va a buscar por ese motivo Mientras tanto la madre de Kir cree que Kir le gustan los chabones Así que lleva al padre a terapia Porque bueno, quiere prepararlo porque ya sospechan Pero el padre no cree que el hijo sea Ya saben qué palabra que no lo puedo decir Pero bueno, acá el chabón no le importa a lo que el hijo sea O sea, lo va a amar y lo va a querer igual O sea, por suerte en este capítulo no hay discriminación Ni pasa nada de esas cosas Lo cual es bueno, así cumplo la política Yo también, no me desmanetizan el video Y bueno, ahí termina la parte 2 Bien, ya lo dije en la parte 1 Pero vuelvo y lo repito Esto por si acaso tengo que mandar mi video a revisión Acá no se discriminan a nadie Bien, cada quien hace con su vida, con su cuerpo Lo que quiera Y cada quien tiene el derecho a amar a quien sea Bien, a mí no me molesta nada A mí también me gustan los chabones por si acaso Así que bueno Y yo no con lo que sea Mujer, hombre, todo Porque yo me enamoro Del corazón de las personas Pero bueno, de eso se trata el capítulo Bien, es importante decir esto al final Porque sé que a lo mejor puedo mandar mi video a revisión Y yo tengo que contar lo que pasa en los capítulos Pero con respeto, bien Cosa que sea monetizable Sabiendo eso Quieren saber en qué termina todo esto Vean la parte 3 Se los cuento en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!